qué pasó muchachos estamos en el turno 43 43 con guillermina y ya puedo ver aquí que tenemos este comercio foráneo pero sobre todo también estoy viendo aquí que dice que sí que si le pedí a georgia que lo bloquee que se debe referir al al punto de aquí le voy a decir que sí la verdad le voy a decir que sí le voy a decir qué que de entrada no se me hizo como qué confiable el tema de a ver georgia me pide que me pide ser amigos pero vamos a aceptar le decía que no se me hacía confiable el tema de que de que me dejará establecer esta ciudad aunque parece que ya hemos llegado a un acuerdo si mal no estoy es tiempo ya de sacar otra ciudad y ponerla aquí para ayudar el tema de la lealtad de esta ciudad acá porque si estamos jodidos en el tema de la lealtad entonces yo creo que vamos por 50% más a la mierda que todavía no tenemos que todavía no tenemos imperio temprano me cago en su puta madre estamos a tres a cinco turnos de imperio temprano madre mía willy madre mía willy bueno pues pues que les que te digo yo que te digo yo si estamos a cinco turnos de imperio temprano a ver tal vez pudiera acelerar esto si pongo más comida y entonces en vez de cinco estamos a tres yo creo que eso es lo que voy a hacer yo creo que es lo que voy a hacer y ya con esto llegaremos a seis de población entonces en tres turnos tenemos pues de hecho no no tendríamos imperio temprano porque tendríamos la inspiración de imperio temprano entonces yo creo que vamos a dejarlo así vamos a dejarlo así así como está sí señor y bueno vamos a hacer un cambio de políticas 30 por ciento a constructores 30 por ciento a constructores 30 por ciento a constructores y no sé si seguir con eso en 30 por ciento a constructores yo creo que sí ello que sí vamos a seguir así 30 por ciento a constructores debería de hacer un constructor aquí de hecho un constructor sale en un turno yo creo que sí debería creo que debería sacar un constructor primero y después ya sacar 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 un colono sacar un colono creo que si no creo que no lo necesito ahorita así urgentemente de hecho creo que va a sacar eso después voy a sacar un guerrero y al último voy a sacar el colono creo que si va a ser la cosa no vamos a dejarlo entonces así como está 50 por ciento a milicia entonces vamos a dejarlo por aquí y nos vemos en el próximo turno vamos a dejarlo vamos a dejarlo vamos a dejarlo